¡Ay, ay, ay! ¡Duro, duro, duro, duro! Aquí vamos a llamar a continuación... ¡Lolo! ¡Maflo! ¡Maflo, duro, duro! ¡Ay, santo, Dios mío! ¡Maflo, duro! ¡Maflo, duro! ¡Ahí está quedando loco, viejo! ¡Mira, mira! ¡Pero qué está quedando! ¡Que está loco, viejo! ¿Y qué fue lo que le hicieron al muchacho? ¡Ay, mi madre, Dios! ¡Claro, están sanos! ¿Cómo lo temías, ese pobre muchacho? ¡Ay, santísimo! ¡Maflo, duro! ¡Maflo, duro! ¡Mira, mira! ¡No sé qué es lo que dice! ¡Maflo, duro! ¡Maflo, duro! ¡Maflo, duro! Ese productor te ganas, pues hasta me soy yo mi loco ya, estoy así calado, así que ruedas del otro lado Y las mujeres tienen ese reto, me les mando ¡Caoí! ¡Tato-tao! 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 ¡Ey loco! ¡Tato-tao! ¡Tato-tao! ¡Con pila de cuerto y no quema que te hago! ¡Tato-tao! ¡Tato-tao! ¡Ey loco! ¡Tato-tao! ¡Tato-tao! ¡Con pila de cuerto y no quema que te hago! Tú no estás tostado y siempre te veo a pie, baja de esas nubes que usted nadie lo ve Aquí bajamos mujeres de 3 en 3, cuando llegamos a la disco tocamos la rosé Dense de cuenta que usted no son dos, usted se montó pero atrás se quedó Atrás del último usted se frizó y ahora rompiendo llegamos entre estos Llegó la mujer y se empieza a retirar, todos los míos se van a coronar En la discola no nos la dejan pasar, el productor no la dio y nos vamos a buscar Devuelve las pistas y póngalo de lao, todos los míos andamos coronado Las Jordans a mí me tienen cansado, dos el traviego y un flow ranqueado ¡Tato-tao! 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 ¡Ey loco! ¡Tato-tao! ¡Tato-tao! ¡Con pila de cuerto y no quema que te hago! ¡Tato-tao! ¡Tato-tao! ¡Ey loco! ¡Tato-tao! ¡Tato-tao! ¡Con pila de cuerto y no quema que te hago! ¡Tato-tao! ¡Mila de temo por todos los lados a tu mujer yo no le dao Besos no me congunao, Sandy me ya moquillao Que es porque yo no trabajo, le diré tranquilo y todo por la venta levantao Tengo un humo desde el joven y lo tengo paralizado Como un profesor leyendo, yo lo tengo concentrado Yo lo tengo concentrado Yo lo tengo concentrado Eh! Josema Flo, ahora dímelo Anderson Dímelo Randy, Tron y Peace produciendo La psicopatada en los años, como tenés en el mebe ¡Vamos, de ma flow! ¡Vamos, de ma flow! ¡Vamos, de ma flow! ¡Vamos, de ma flow, Camilo! Gracias, 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 Lalo. Vamos a esto, vamos a esto.